Bueno, os voy a explicar un cuento, va, venga. A ver si os animo. Dice así, en un camino muy transitado por peregrinos, había una vasija de barro llena de agua fresca. Todos los caminantes bebían del vital líquido que les proveía la humilde vasija de barro. Más nadie se preocupó de restituir el agua que se iba acabando. Fielmente, la vasija de barro contuvo el agua hasta que su última gota fue bebida. Y un día quedó vacía. De estar tanto tiempo vacía, la vasija de barro comenzó a agrietarse. Hasta que finalmente, un día, debido a tanta sequía, la vasija se rompió. Todos los caminantes se quejaban de no tener ahora de donde beber agua fresca. Y se lamentaban de que aquella vasija, que alguna vez calmó su sed, ahora estaba en el piso hecha en icos. Algunos trataron de remendarla, la reconstruyeron y agregaron agua de nuevo. Pero la vasija, llena de grietas, ya no podía contener el agua para saciar la sed de los peregrinos. 13, no es que sea el número de la mala suerte, es que 13 es el porcentaje que queda en el mundo de trabajadores comprometidos. Esto según una encuesta de Gallup, en 142 países. O lo que es lo mismo, uno de cada ocho empleados, unos 180 millones aproximadamente, están psicológicamente comprometidos. Y por ende, contribuyendo al objetivo de sus organizaciones. De estos en España hay aproximadamente un 18%. Pero la gran mayoría de trabajadores en el mundo, un 63% aproximadamente, no están comprometidos. Son gente que no están comprometidos y además no se esfuerzan por lograr los objetivos de sus respectivas empresas. Son trabajadores que sí que trabajan y hacen todo lo que pueden, pero con un objetivo último, evitar ser despedidos. Estos trabajadores son los que habitualmente conocemos como aquellos que van a echar las horas. Y después, el 24% restante, estos son los denominados trabajadores activamente desconectados. Es decir, son trabajadores que expresan explícitamente su descontento y, por ende, son improductivos y negativos. Y de estos hay aproximadamente unos 340 millones. En términos económicos, aquí tenéis las cifras que os estoy comentando, en términos económicos hay 900 millones de no comprometidos y activamente desconectados, 900 millones, lo cual está suponiendo un obstáculo muy grande a lo que es la productividad y la calidad de vida en el mundo. Bueno, tengo 46 años. ¿Alguien de mi quinta, por aquí? Bueno. ¿Tú también, Fernando? Vale. Tengo 46 años. Entonces, los que sois más o menos de mi quinta, compartiréis conmigo que los de nuestra generación hicimos todo lo posible por tener carreras profesionales rápidas que nos llevaran a una posición de liderazgo. Todo lo posible. El vencedor era el primero en llegar al sitio más alto. Hacíamos MBAs, PhDs, todo esto para conseguir diferenciarnos. El tiempo, o mejor dicho, estar en el tiempo y lugar adecuados era lo que marcaba nuestro plan de trabajo. Ojo, las jornadas laborales se extendían hasta largas horas de la noche en la oficina y algunos, incluso, curiosamente, nos volvimos work colleagues y, paradójicamente también, objeto de admiración. Pero, bueno, hoy las cosas son un poquito distintas porque el placer se ha convertido en aquello que determina la dimensión de los logros profesionales. El nuevo talento sabe conectar, como nadie, placer y trabajo. Disfrutar se ha convertido en la clave del éxito. La economía creativa, las nuevas profesiones, el boom de una actitud, o mejor dicho, aptitud emprendedora y la inteligencia colectiva están dibujando un escenario como nunca antes habíamos visto. Las estructuras piramidales de nuestras organizaciones no le gusta a este nuevo talento, que es ansioso y que es impaciente porque, o lo vemos impaciente, porque la velocidad con la cual se conectan al mundo es la que está fijando el ritmo y el tipo de relaciones laborales. La movilidad, el co-working, el home office, la posibilidad de administrar sus propios tiempos, su propio tiempo, hace que el trabajo esté presente anytime, anywhere. Así pues, el trabajo se está convirtiendo realmente, para esta gente, en algo totalmente diferente. Y todavía, ¿os extraña los resultados de las encuestas de Galú? Mirad, hay directivos que ya piensan o dicen verbalmente que el talento se está convirtiendo en uno de los desafíos más grandes en estos momentos. Porque este talento nuevo, por decirlo de algún modo, que os comentaba, necesita más libertad para desarrollarse. Este talento, a este talento le encanta colaborar, le encanta co-crear, se siente, mejor dicho, fascinado por un mundo abierto, siempre en beta, donde probar es la única manera de innovar. Pero, no todo son malas noticias para nuestras organizaciones. Ya hay empresas que están aprovechando esta lógica colaborativa e inclusiva de lo que son realmente estos stakeholders. Porque, esta gente, este talento nuevo, lo que podemos aprovechar de él, es que puede ser un interesante, un muy importante stakeholder para nuestros ecosistemas de innovación. Entonces, estas empresas que ya se están aprovechando de esta lógica inclusiva y colaborativa que os decía, de estos stakeholders, están creando espacios físicos o virtuales, creados o, mejor dicho, formados por comunidades híbridas de empleados y de la extended workforce, como, por ejemplo, Altran o Endesa, con la finalidad de crear valor para sus organizaciones. Por ejemplo, redes de conocimiento, aumentar su capacidad de innovación, procesos, hacer procesos más eficientes, mejorar sus operaciones, tener un círculo constante, un flujo, mejor dicho, constante, de información. Para estas empresas, la extended workforce se está convirtiendo en aptitudes y capacidades al servicio de las mismas. Estas empresas están aprendiendo muy rápidamente a aprovechar la inteligencia colectiva. Para ellas, lo importante no es tanto tener la información, o el valor, mejor dicho, de la información, no está tanto en su posesión como en su uso. Dicen, como dicen Tapscott y Williams, las empresas deben ser capaces de establecer nuevos vínculos con el talento. Porque en la agüeconomía existirán, o mejor dicho, coexistirán millones de productores autónomos que co-crearán y generarán valor. Pero para que este valor, para que la mezcla, mejor dicho, de la extended workforce y los empleados, genere realmente este valor, hay tres aspectos que son claves. Por un lado, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, las motivaciones de todos los stakeholders. Por otro lado, hay que establecer unas reglas claras y transparentes. Y finalmente, hay que dar mucha importancia a la interacción y contribución de la comunidad. Y, sobre todo, sobre todo, lo que las empresas deben, o mejor dicho, lo que las empresas no pueden olvidar bajo ningún concepto, aunque se trate de talento que no tengan, es de restituir el agua de la vasija para evitar que se agriete y acabe rompiéndose. Gracias. Aplausos 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 Aplausos